Sube bien rápido, fiesta en mi camino Siente el lado que va subiendo Te prende el alto, te quita el dolor Roba una punta con la luna y el sol Ya no me importa nada Me di la vida ahora Si no te olvides de todo Me has dejado el caso Por así Profundo que termine el sol Hago el mejor intento El tiempo pasa lento Y yo me voy muriendo Si llega la noche Cuando me entiendas Yo me llego esperando a tu puerta Y yo pasando la noche Se espera Si no te atento Vamos a jugar bien Sube bien rápido, fiesta en mi camino Siente el lado que va subiendo Te prende el alto